Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en economía social no solo son trabajadores, son dos cosas a la vez. Así se ha presentado el primer catálogo de economía social de las islas que va a permitir, entre otras cosas, consultar el número de empleos generados por este tipo de actividad. Las empresas de economía social tienen como fin último el bien común y los trabajadores a la par son empresarios. Esto constituye una herramienta muy importante anticiclo económico, puesto que no dependemos tanto de los ciclos económicos para mantener el empleo. De ahí su importancia, porque genera empleo de mayor calidad y, por otro lado, la estabilidad en el empleo. La economía social está en auge en Canarias y eso se nota en los datos. Este catálogo tenemos incluido cerca de 4.000, 3.780 entidades. A día de hoy es un catálogo que es amplio y además está abierto, está bastante en constante movimiento, que estarán entrando, esperemos, que empresas de diferentes tipos. Hasta el momento se han contabilizado más de 20.600 contratos. De ellos, el 54,70% fueron para mujeres.